Ya que sí. Bueno, Errol Spence, Jorge Ebrey, gracias a todos ustedes. Seguimos camino a los 400. Si le den like al video y se suscriben, no olviden suscribirse en YouTube, pero empiecen con un like, suscribiéndose y activando la campana para que no se pierdan ningún programa. Bueno, pero lo que dice Errol Spence, yo lo he visto noquear a unas cuantas gente con su mano derecha, con un recto de derecha. Estuve hablando con el amigo nosotros de Schmock, que siempre está en todas las canteleras de UFC y mucho de boxeo. Y dice, Usman es fuerte, es muy físico, está entrenando con mi coach, con mi entrenador. Así que tiene un poquitico de juego arriba, de boxeo arriba. Lo he visto tumbar unas cuantas gente con ese recto de derecha. No sé, conozco más a Usman que a Canelo. Estoy del lado de Usman, aunque aquí habla básicamente del lado emocional. Pero habla de la potencia que tiene Camaro. Él básicamente, vamos a decirlo así, Errol Spence ve ganador a Usman contra Canelo. A mí me cuesta mucho trabajo creer lo que dice Spence, que él no conoce mucho a Canelo. Me cuesta trabajo creer que un campeón de la talla de Spence no conozca boxísticamente a Canelo Álvarez. Y que diga que Camaro Usman puede vencer a el mexicano. Ojo con esto. Y un saludo a Isha Ferrer. Oye, gracias. Sí, claro que sí. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por la donación, Isha. Y muchos likes. Oye, pero ¿cómo que me viste por la mañana? No, no iba. Estaba dejando a mi niña. Dice que me vio con el link con ese carro. Isha, te hubieras pitado, mi hermano, para saludarte. Claro, iba de la escuela de mi hija regresando a casa. Gracias, gracias. Gracias de corazón, mi hermano. Eduardo, entonces yo creo que este es uno de los pocos casos si no es el único y sobre todo el caso más renombrado que ve ganador a Camaro Usman contra Canelo Álvarez. Por supuesto que no yo no veo ningún mérito en esta afirmación. Yo creo que es un amigo, hablando de un amigo. Sí es cierto, estaba preguntando, sí es cierto que Camaro Usman increíble. Camaro Usman ha visitado varios gimnasios de boxeo, Eduardo. Sí. Y hace sparring con boxeadores. Ha hecho bastante. No sabía eso. Ha hecho muchos sparring con Errol Spence. Y Errol Spence dice que es bueno, pero yo creo que lo está llevando más bien la amistad, lo está llevando... En la parte emotiva, ¿no? Ahora, no hay duda, eso digamos sobre todo porque yo digo que no tiene ningún chance Usman, que el único chance que puede tener muy remoto es un golpe de suerte, un derechazo. Pero no hay duda que Usman pega muy duro él. Muy duro. Y te acuerdas que hablábamos con Mavidal antes de la segunda pelea, no, no lo puede noquear. Te dio tremendo tortazo, venía de noquear a Gilbert Burns en el segundo asalto. No había estado bien necesariamente la primera pelea cuando Mavidal fue reemplazo allá en Abu Dhabi. Pero lo dominó y le ganó, pero no arriba. Y después vino ya noqueado de manera brutal a Mavidal en ese segundo asalto. No hay duda de que pega extremadamente duro, Ebro. Y aguanta golpe. Te voy a decir, aguanta golpe. Gilbert lo tiró y se levantó. Colby, en dos momentos, en dos momentos, Eduardo Colby le estremeció un poquito, que tú ves las piernas como se le cranquearon, sobre todo en el tercer round. Hubo un momento en que él aceptó, pero es bien porque Colby... Ah, pero pon el segundo que... Ah, tú dices Colby, perdón. Colby, Colby, Colby. Sí, 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 sí. Hubo un par de momentos que Colby le conectó y él... Colby hizo mucho más de lo que pensábamos nosotros, Ebro. Probablemente viendo la pelea con calma porque fue el dominio inicial. Fue lo mismo con lo mismo. Y después no fue un dominio. Colby recuperó mucho terreno. Ahí te estaba viendo una entrevista, por ejemplo. Hay un muchacho que se llama Ian Gary, que es campeón de Cage Water en Inglaterra. Es como Paddy Pimble. Él ya tiene una pelea en la OPC. Está entrenando en Sanford MMA con Durinho. Y entonces de pronto llega Camaro al entrenamiento de Durinho. Y el tipo... Y el tipo está en la misma división de Camaro. Y si Camaro se quitó la ropa, o sea, que se quedó en ropa de entrenamiento, tú lo ves físicamente. Es un portento. O sea, es un portento. Ahora, él decía una cosa que es interesante. Decía, mira, Camaro no es el mejor boxeador. No es el mejor en Judix. No es el mejor luchador. Y es verdad que Camaro era división 2, no era división 1. Camaro no era Justin Gage. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero dicen que mezclando, ese aparato es muy bueno, mezclando todos los elementos de combate, en MMA no hay nadie mejor que Camaro. Decía este muchacho. Yo estoy de acuerdo que no hay nadie. O sea, fíjate... Porque Joe Jones no está peleando. Claro. Y Adesanya está por abajo. Y Adesanya es un gran striker, pero no es un luchador. Exacto. Sí, es completo. Si tú le pones a luchar por luchar, a lo mejor le gana. Si le ponen por boxeo, por boxeo le gana. Pero mezclando en MMA... De eso se trata las MMA, ¿no? Es un caballo. Pero dice que físicamente es una cosa... Tú y yo lo hemos visto cerca, pero lo hemos visto en tiempos malos. Hay que verlo en un campamento... Y sin camisa. No, no. Y en un campamento de ocho semanas preparado, no estamos diciendo que le gana a Canelo. Ahora, yo sí creo que Canelo haría la pasta de la vida peleando con Camaro. ¿Tú crees? Payday. La pasta de la vida. Pero es que Camaro no es... Camaro no es McGregor. No es McGregor. Camaro no es más Vidal. No es McGregor, pero es el mejor libra por libra. Es el mejor libra por libra. Y la gente... A ver, la gente va a ver las peleas de Camaro no por Camaro, sino por la mezcla de Camaro con el oponente. Las peleas con más Vidal vendieron más de un millón. Todavía no sé cuándo vendió... Pero me están diciendo... Ah, sí sabemos que vendió 800.000 con Colby. O sea, yo creo que todos... Con Lyon no va a vender mucho porque Lyon no tiene esa capacidad de vendedora. Pero tú le pones al mejor libra por libra de la MMA con el mejor libra... Obvídense de nosotros. Obvídense de nosotros. Es la maquinaria propagandística. No, es la maquinaria... Y el morbo del fanático casual. Mira. Que va a verlo, ¿no? Una vez que la maquinaria de la UFC, sé que es muy fuerte, comienza a andar. Y una vez que... Y con ESPN... Oye, yo te digo que esta pelea va a vender fácil... Más de un millón. Por eso también les digo... La pelea de Fury con Engano es lo mismo. Fury... Eduardo, ya tienen 80.000 personas en Wembley. 80.000 personas en Wembley. Sabías que van a cambiar el sistema de transporte público. Ese día lo van a cambiar para poner más rutas de trenes y más rutas de ómnibus para el Wembley. Autobuses. De autobuses. Ómnibus, me regresas a... Aquella cosa, ¿no? Guagua, ese ómnibus me regresas a... Bueno, es Dillian White. Dillian F. White. ¿Quién es Dillian White? Pero es británico. Ok. Ok. Francis Engano es mundial. Francis Engano es mundial. Tú vendes. Francis Engano y Fury. Hermano, se va a... Hay que poner todos los trenes para Wembley ese día. Así de fácil. Porque es una maquinaria. No nos damos cuenta de eso porque estamos aquí en un nivel un poco más... Pero cuando la propaganda empieza a andar y andar y andar y andar y andar, nos lleva a todos por delante, Eduardo. Nos lleva a todos por delante. Y si Canelo vendió 800.000 con Caleb Plant, Canelo va a vender un millón con Vibor y Canelo con Camaro. Por eso es que... ¿Qué es lo que dice Canelo cada vez que le hablan de Camaro? Payday. 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 Ahora. Al final, cuando Canelo le pongan los números, lo que pasa es que Dillian White... O sea, eso me lo dijo una buena persona. Este no es el caso. Todos Dillian White sabían de alguna forma que... Meguel tenía poder, pero Meguel no es un poder destructor. El tema con Dillian White y la pelea con Canelo, es lo que me dijeron a mí, es que él siente o tiene miedo de que Canelo le va a hacer un daño tan permanente y tan profundo a Camaro... ¿Qué es su número uno, libra por libra en este momento? Que le va, en parte, como decimos nosotros, a joder parte del negocio. Porque Camaro tiene peleas importantes por hacer. Una pelea, por ejemplo, si Kasachi y Maef le ganan... Esa es la que hay, no hay de otro. Es lo que dicen toda la gente. Y de eso vamos a hablar ahora, lo que dijo DC en el corre. Vamos a hablar de eso. Díganlo ustedes si ustedes creen que Camaro Usman... Camaro Usman tiene chances reales con Canelo. Yo digo que tiene mínimos chances, pero no hay duda de que pega muy duro el campeón de vueltas del UFC. Pero yo pienso que el boxeo no tiene ningún chance. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, denle like al video, señoras y señores. Suscríbanse, denle like. Vamos camino a 400 personas para comenzar la semana. Una semana fantástica porque pelea Ryan García, pelea Golovkin y hay UFC 273. UFC 273 y ahí vamos a estar en ya.